Hola que tal amigos, bienvenidos a esta segunda parte del video sobre el relé y su comprobación En esta ocasión vamos a necesitar nuestro multímetro digital, dos pedazos de cable, el relé a probar de cuatro patas Y de dos voltios en este caso voy a usar el voltaje de un conector de una ATX de un computador de escritorio Vamos a poner los dos cables en las dos patillas de la bobina, las que están una enfrente Listo, ya tenemos los dos cables en las patillas de la bobina En la primera debemos confirmar cual es la bobina Luego vamos a probar que tengamos los doce voltios con que nos va a trabajar el relé Voy a conectar la fuente Son multímetro en corriente directa Punta negra en uno de los conectores o cables negros Si usamos la fuente de PC Y punta roja en la amarilla Ahí tenemos los doce voltios que necesitamos para activar nuestro relé Voy a desconectar la fuente y voy a introducir Los cables que conecte al relé Uno En el conector amarillo Conector amarillo primero Y el otro en cualquier conector negro O cable negro Ahora voy a encender la fuente A conectarla Y la prueba para saber si el relé está funcionando Es que se tiene que escuchar un tick Que es cuando se conectan las dos láminas O se juntan Ahí lo escuchamos No sé si se alcanza a escuchar Ok nuevamente Ok se debe escuchar un tick Indicándonos que está funcionando correctamente la activación de las láminas La segunda prueba es Con nuestro multímetro en la continuidad Tocamos las puntas Y en los otros dos extremos Que no están enfrente uno del otro Debe haber continuidad Ya que las láminas se juntaron Y ahí tenemos continuidad Indicándonos que nuestro relé está funcionando correctamente Bueno amigos Gracias por seguirnos Gracias por vernos En esta ocasión hablando acerca del relé Y su comprobación Nos vemos en el próximo video